Repito Foronda, y hoy no estoy solo, hoy vete aquí al gergario, que vamos a hacer una rutita un poquito corta, una escapada de tarde, a ver qué tal se hace. Tiendita de subida, hemos venido hoy a la parte más este de Galaya, vamos a subir a Maritu, si no me equivoco. Hemos salido desde Foronda como siempre, y aquí estamos pelando en la subida, hace un calor de la leche, no estaba yo preparado para esto, y ese señor, bueno es todavía, que me viene con tálmica, ha faltado venir con culot largo. Bienvenido, ha ganado. Jujuu, pico Maritu, subida del día, ¿no? ¿Se escucha? Sí, pero la cima se supone. No, va a parar. Jujuu ¡Ah, esto sí! ¡Esto sí! ¡Esto sí! ¡Uh! ¡Sí! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡ cycls! ¡Si! ¡Buenos! voy macho, voy con los ojos cerrados detrás tuyo de seguida enseguida y es para abajo eh dos cubos de nivel seguida y ahora pendiente aquí venga a ti vamos un poquito a piedra venga uh, están ahí buena copón es que no le sigo, es que no le sigo ¡Suscríbete! ¡Waah! Menos mal, una bahía, por favor. ¿Cómo bajas, eh cabrón? ¿Cómo vas? No, estoy haciendo la torreje. En cuanto se abre y es la locha, está grande por abajo. Normal, peligroso. El senderito que no tiene mucho de nivel. Ya, la puta es las ramas, tío. La que te has comido, ¿no? Te has comido una grande. Yo me he comido una suave. Pero yo soy pajero, ¿eh? Pajero y masa. Yo sé. Cuando vengo solo, no bajo así de rápido, ¿eh? Iba aquí detrás de la liebre. ¡Madre mía! ¿Cómo me ha llevado? Como el friskis detrás del dinosurter iba ahí, penando. Es que ni veíamos por dónde íbamos, tío. Que vez la leí. Yo me ha llevado en la puerta, ¿eh? Bueno, ya no. No tiene mucho miedo. No tengo que ir. Yo me voy a hacer un gran llamo. ¿Qué es eso? No, tenemos un gran llamo. No, tenemos un gran llamo. ¿Qué es el gran llamo. De aquí es el gran llamo. Vamos a salir con el blanco. Or, era el gran llamo. ¿No tengo que ir a la boca, por qué es la cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Cuidado que toco mi curva! Ya luego hay un tramo rápido Espera, espera Mira, guapa guapa esta, aquí me dejo tirar el XS la otra vez Cambia la batería Siempre llevo La senda del abuelo Vamos a ver el abuelo No, no, no No, no No ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, cómo quieras! ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Que me lo como de todas, todas! ¡Vamos! ¡Venga, vale! Unos dubbies aquí divertidos ¡Valá! 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 ¡Espectacular! ¡Estamos avanzando como en Andos! Nos hemos venido muy arriba y pensábamos que íbamos a fuego. Hoy teníamos la vida de Borja, pero... Nos hemos gustado muy bien. ¿Te ha gustado la zona? Sí, muy bien, muy bien. Para allá, pepechos duros, senderos muy buenos. Y para disfrutar, quizás entrenado para disfrutar, desde luego. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!